Es la nostalgia, un ramito de hollí, un tenue velo del color del añil. Un espejismo azul, un tiempo con sabor a soledad, y en tanto la vida gira. Es la nostalgia, un verso de Martín, rumor de pasos, el eco del violín. Martín, pero el silencio es al cabo, quien me dará su verdad, y en tanto la vida gira. Es la nostalgia, un valsecito gris, un vano intento de volver a vivir. Y busco en los senderos ciegas, paisajes que ya no están, y como el ayer, no vuelven más. Es la nostalgia de una danza, de una beca y un pasmín, me encanta la vida girar. Es la nostalgia, un tiempo que perdí. Y en tanto la vida gira. Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!